Y con lo posterior sí, porque hubieron personas que compraron algunos de los defectos que fueron producto de hurto, que en realidad se llevaron muy pocas cosas, se llevaron unos cuchillos, se llevaron una silla de playa, que vendieron cuatro sillas en 100 pesos, se llevaron dos garrafas chicas, una de 3 kilos y un farol, que vendieron en 250 pesos, que la persona que los compró inmediatamente les cambió de color, los pintó, o sea que consideramos que esta investigación debería continuar. ¿Y están identificadas estas personas? Sí, sí, están identificadas y los efectos fueron recuperados. ¿No se llevaron el dinero que buscaban en definitiva? Es que no sabemos si buscaban ese dinero porque no creo que tuvieran conocimiento de que el hombre tuviera esa cantidad de dinero. 372 mil pesos tenía escondidos en un tarro de plástico debajo de un mueble, que eso sí tenía conocimiento algún familiar que fue el que nos indicó que ese dinero estaba allí y lo recuperamos, o sea, ese dinero no lo encontraron. Nosotros ellos, a pesar de que declaran que se llevaron 200 pesos, suponemos que algo más de dinero el hombre tendría arriba, que eso lo llevaron y nunca nos dijeron.